Gracias, señoría. Yo creo, señora García, que no se cree todo lo que dice, porque de verdad, si tuviera que revisar lo absurdo de su discurso, vería que se cree por su propio peso. ¿Yo por qué voy a ganar absolutamente nada políticamente por dejar a ningún madrileño, según su condición económica, atrás? ¿Usted cree que cuando se coge la cita para atender a un paciente se le pregunta cuál es el rango de su visa? ¿Van a seguir con la misma mentira 25 años más tarde? ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza? Que somos la sanidad que más pacientes atiende de toda España, que es la sanidad que siempre está cuando más se le necesita. Señoría, evidentemente, si usted me compara los datos de la gestión sanitaria de ahora o antes de la pandemia, verá como en toda España que la situación todavía se tiene que reforzar mucho. Pero es que lo que les pasa y no soportan es que hoy vamos a hacer anuncios sanitarios que van a romper con sus pancartas otra vez. Mire, nosotros estamos ayudando con el empleo. Por cierto, las mujeres, antes de que nos paguen los productos de higiene íntima desde el Gobierno, preferimos tener un trabajo y pagárnoslo nosotros mismos. Aigamos a las madres, a las familias que quieren tener más hijos, a las personas que se quieren comprar una vivienda, material escolar, ayudas para los estudios, para el cuidado de mayores, ayudas para acceder al transporte público, que por ahora estamos sufragando desde la Comunidad de Madrid en un 50%. Estamos sufragando de manera muy desigual ahora mismo la dependencia. Estamos ayudando a las familias con más necesidades para el desayuno y el comedor escolar. Estamos protegiendo a las víctimas de la ocupación de sus amigos. Somos la tercera región con los ingresos más elevados de España, que a mí me dieran, por favor, el régimen fiscal del País Vasco o Navarra. O la tasa de pobreza está en el 15% y tiene que seguir bajando frente a la media nacional de un 27%. Pero es lo que más da, porque hay que seguir con los bulos. ¿Me habla usted de los bulos, señoría? El activista que criticaba las residencias, con un historial detrás de insultos, comentarios racistas, impreperios, homófobos y amenazas de muerte, bien que lo jaleaban ustedes. Jalean al que primero se pone una camiseta verde y la semana siguiente está con una bata blanca, casualmente, en los medios donde hay activismo puro para decir cómo está la situación. La mujer que protestaba en un programa de televisión porque no ayudábamos con la vivienda, ¿se acuerdan de ella? Pues en realidad estaba haciendo negocios con pisos ocupados. El sindicalista que salía en la televisión denunciando la sanidad madrileña decía que era enfermero y luego era de los suyos. También propagaron un bulo, ¿no? Decían que yo no había estado en la cumbre de la OTAN cuando claro que estaba en Madrid. Lo que pasa es que el presidente del gobierno no nos invitó ni siquiera a Ingema quien lo gestionamos nosotros. Bulo con la viruela del mono en el metro, ¿se acuerda? Bulo con las navajitas durante la pandemia. Bulo diciendo que las mascarillas de FFP2 no eran adecuadas para la población porque eran demasiado buenos. Bulo con trascendan. Bulo, eso sí, el favorito, el suyo, el de la agresión homófoba de Malasaña. La reina de los bulos. Usted. Aplausos.